Pues a estas alturas del partido ya habrás escuchado que Sam Allman está de regreso en OpenAI, como si yo. Después de cuatro días muy raros en los cuales fue mandado afuera, fue despedido de una manera bastante hostil, Sam está de regreso. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores aquí? Pues los ganadores yo creo que Sam Allman regresa con mucho más fuerza y mucho más poder con el que se fue. Sam Allman, quien había sido despedido de una manera muy negativa, de una manera agresiva, inclusive cuestionándole su integridad, diciendo que había faltado a la verdad. Regresa ahora con el apoyo de prácticamente el 100% de los empleados quienes firmaron una carta que estarían dispuestos a irse con él a Microsoft. Regresa con el apoyo de los inversionistas y de manera muy importante regresa con el apoyo de Satya Nadella, que es el principal inversionista y el principal socio comercial. Regresa con el apoyo de Satya Nadella y de Microsoft. Entonces, tenemos que hoy en día regresa Sam Allman a OpenAI con mucho más fuerza. Y bueno, pues no tenemos, digamos, en el tiempo tan corto en el que duró esta crisis dentro de OpenAI. No hubo para los competidores, sobre todo para Google, no hubo con qué responder. Si Google hubiera estado listo con Gemini, probablemente hubiéramos podido tener una desbandada de clientes fuerte. Pero algunos clientes que sí expresaron su preocupación y que sí expresaron que verían alternativas, pues no tuvieron mucha alternativa hacia dónde ir porque GPT-4 continúa siendo el rey en los LLMs. Entonces, Sam Allman está de regreso, Sam Allman con mucho más poder, con el apoyo total de empleados, de inversionistas y de Satya Nadella y Microsoft.